Gato Negro es una de las muchas cafeterías que se encuentra en la ciudad de Resistencia, pero tiene la particularidad que fue ideada, soñada por Cecilia. Abrió sus puertas en noviembre del año pasado, la cerró abruptamente hace algunos meses. Situada en Irigoyen, al 460 Noticiero 9 pudo estar en inmediaciones de este lugar para conocer cómo quedó lo que Cecilia soñó. Y en pleno centro de Resistencia, Ipólito Irigoyen, al 460 más precisamente, todavía se encuentran recuerdos inmuebles de este local al que Cecilia tanto apostó. Un café que tuvo menos de cinco meses abiertos, abrió sus puertas aproximadamente por noviembre con muchas ilusiones y apostando mucho, como comentó su mamá, toda la familia de su entorno. En abril ya había cerrado sus puertas, se cree que por un proyecto de un gimnasio, por un auto que se estaban por comprar, la idea era vender el fondo de comercio, pero nada de eso sucedió. Todavía en el interior actualmente quedan muebles de cafetería, queda todo lo relacionado con este bar, con esta chipacería, como también se pueden ver elementos de gimnasio, pesas, pelotas, una bolsa de boxeo y toda la ilusión que había aquí en este local a que se había apostado desde el año pasado para con Cecilia. El local no se vendió ese fondo de comercio, tampoco existe el auto ni existió lo que fue el gimnasio y se puede decir que seguimos en el día 29 y aún no se sabe qué pasó con Cecilia.